La gloria sea para el Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, hijos del Centro Internacional Maranata, Panamá, mis pastores en el mundo entero, los amigos y simpatizantes que nos respetan, nos escuchan, nos ayudan aún financieramente. Aquí estamos y básicamente inaugurando un sueño de Dios que he tenido para este país. Y el sueño es un lugar amplio, accesible, donde podamos establecer la base internacional del Ministerio Mundial Maranata. Y aquí, este es el comienzo. Pueden ver aquí, esta es la propiedad. Esta es la propiedad. Por la gracia del Señor, esto es lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos para que nosotros lo administremos. Es una gran obra de fe. Es un salto de fe para lo que vamos a hacer. Pero Dios nos dijo, nos levantaremos y edificaremos. Así que, en el nombre del Señor, aquí mismo donde estamos, posiblemente, va a quedar la plataforma de la primera estructura que vamos a hacer para que sea la capilla principal hasta que hagamos la catedral en la parte del frente. Así que, es muy propio que hay una plataforma aquí. Y aquí lo podemos hacer. Así que, juntamente con el Pastor Joel, administrador de la iglesia, vamos nosotros a participar de la Santa Comunión y a sellar esto. Padre, en el nombre del Señor, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo, Señor. Y por medio, Dios, de este sacramento, el sacramento más importante que tiene la iglesia cristiana, vamos a participar, oh Dios, del cuerpo de Cristo. Y por medio del cuerpo de Cristo, declaramos que aquí se va a reunir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. También vamos a participar de la sangre preciosa. Y es por medio de la sangre que vamos a santificar este lugar. Y lo vamos a apropiar para el reino de Dios. Y Baranata, Panamá, lo va a administrar responsablemente. Sea la gloria para el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Y este es el cuerpo de Cristo. Que por nosotros, aleluya, lo comemos en fe, en el nombre de Jesús. Padre, y ahora, la sangre de Jesús nos hace hijos de Dios. La sangre de Jesús nos hace más que vencedores. La sangre de Jesús abre el camino para que todos los recursos que tienen que ser asignados a este gran proyecto nos sean asignados. Declaro ahora que esa sangre preciosa la vamos a tomar como si Jesús estuviera aquí. Él edifica su iglesia. Y las puertas del ADE no prevalecen contra ella. La sangre de Cristo que por nosotros fue derramada en el nombre de Jesús. Dios nos hace más que la sangre preciosa la vamos a tomar en el nombre de Jesús. Dios nos hace más que la sangre preciosa la vamos a tomar en el nombre de Jesús. Dios nos hace más que la sangre preciosa la vamos a tomar en el nombre de Jesús. Y ahora, para la gloria de Dios, el aceite que es un tipo o un símbolo del Espíritu Santo, vamos a decir, hay dos cosas que van a prevalecer en esta iglesia. Ya establecimos la primera, el mensaje de Jesús. Jesús como la base principal de la iglesia. Aleluya. Quien dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecen. Y después, el Espíritu Santo. Así que, usamos este aceite como el tipo del Espíritu Santo. Y derramamos este aceite donde va a ser la plataforma de esta iglesia. Y declaramos ahora, aleluya, que ungimos todo este lugar para la gloria y honra de Dios. En el nombre de Jesús. 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 Todo es posible. Aleluya. Todo es posible para el que cree. Espíritu Santo, ven este lugar. Espíritu Santo, reina sobre este lugar. Espíritu Santo, esta es la casa de Dios. Y puerta del cielo. Ahora mismo hemos santificado todos estos 6,611 metros. Espíritu Santo, para la gloria del Rey del Cielo. Para su majestad. Y para que este sea un lugar de avivamiento. De sanidad para los enfermos. De gloria. De restauración de matrimonios. La gloria de esta casa. Será muy grande. Correrá a las naciones del norte, del sur, del este y del oeste. Gracias Señor. Que ahora mismo tú estás inquietando. Señor los inversores. Que van a invertir. En el sueño de Dios. Te lo pedimos Padre. En el nombre tuyo. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. A Dios. Sea la gloria. Los bendigo. Y los amo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.